Seguramente, si tienes un broker o tu plataforma es Estados Unidos, en la cual compras tus inversiones, tus acciones, bueno, seguramente también te has dado cuenta que fondearla y realizar esta transferencia internacional es algo bastante costoso. Bueno, el día de hoy te traemos el tip con el cual tú puedes fondear tu cuenta de Interactive Blockers desde México por solo 2.5 dólares, alrededor de 50 pesos. Comencemos. En nuestra experiencia, alguna vez, en nuestra primera ocasión, pondremos nuestra cuenta de First Trade y lo hicimos vía sucursal. Fuimos al banco, nuestro banco, y desde ahí realizamos en la sucursal la transferencia. Le dan una hojita, la llenas, con los datos del banco receptor, el banco emisor, y bueno, se realiza, y al día siguiente ya se fondea la cuenta. Bueno, rápido, seguro, pero tiene una desventaja, cuesta bastante. Y es que en aquella ocasión nos costó alrededor de 45 dólares, 900 pesos. El rango de las transferencias desde el sucursal va de los 30 a los 45 dólares, dependiendo del banco. Ahora, existe otra opción, y es que pueden realizar este fondeo a través de su banca en línea. Es internacional, pero con banca en línea, la página web del banco de su preferencia. Este tiene un rango más barato, que va de los 15 a los 25 dólares, pero sigue siendo algo costoso. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, ahora sí, ejemplificar. ¿Cómo funciona esta magia? Y es que Interactive Broker tiene cuenta en Banamax, en City Banamax aquí en México, y con eso tiene un SPI. Con el SPI hacemos la transferencia como si fuera un amigo, un familiar, un banco de México a otro banco de México, lo que disminuye la comisión notablemente. Vamos a comenzar, en esta ocasión, con la plataforma, o conocida también como banca en línea, o la página web de tu banco de preferencia, ¿no? Como pueden observar, aquí estoy dentro ya desde bva.mx. Claramente, bueno, ponen bva.mx y para el acceso les va a pedir su número de tarjeta y una contraseña que crearon previamente. Oye, ¿aún no me registro? Bueno, si aún no se registran, es muy sencillo. Más necesitan el número de tarjeta y la contraseña, ¿no? Bueno, nos vamos a transferir, le da clic a transferir y a cuentas bva y otros bancos. No a transferencias internacionales, no, no, a cuentas bva y otros bancos. Van a seleccionar la cuenta de su preferencia, donde quieran agarrar el dinero. Muy bien, seguimos. Ahora, es muy importante que seleccionemos otros bancos, ¿sí? Porque se trate de bva a banamex. Fuera del mismo banco, le van a dar otras cuentas, ¿ok? Lo tengo registrada, vamos a registrarla. Y vamos primero a seleccionar, ¿no? Aquí se trata de la clave. Y el banco de destino, banamex. Y ahí está, ahí está, banamex. Y cuenta de destino yo ya la tengo ahí guardada por default, pero... Para anotarla, les dejamos la imagen. Un tip es pongan la barra de espacio en el teclado y se pausa el video de YouTube. De igual forma, lo que vamos a hacer es que se la vamos a dejar en la casilla de comentarios y en la casilla de descripción del video. Para que la tomen. Bueno, el nombre del beneficiario es Interactive Brokers, punto, le damos continuar y aquí sucede un paso que se necesita. Y es que van a ir su celular, aplicación, en este caso es BVA, y bueno, lo que van a hacer es token móvil. Y después de token móvil van a seleccionar lector óptico, va a salir la camarita del lector y bueno, van a dirigirse al QR que les sale, ¿sí? A partir de esto les va a salir la numeración, los números, los van a poner en donde dice ingresa el código de seguridad, ¿sí? Ahorita los voy a poner. Bueno, me gusta mucho este proceso porque es bastante seguro para el cliente del banco. A veces es molesto, pero hombre, todo sea para mejorar la seguridad. Bueno, le damos continuar. Verifican que sea la fuente de destino correctamente escrita, Amex Interactive Brokers. Y bueno, dentro de esa parte ya le vuelven a dar continuar, ¿no? Va cargando el importe que gusten transferir, ¿sí? Entendidamente no hay un número, un número mínimo, pero si hay una recomendación, pues que sea una cantidad algo congruente, ¿no? ¿Para qué depositar 100 pesos si te están cobrando una comisión de 50 pesos? ¿Para qué depositar 5 dólares si te están cobrando una comisión de 2.5 dólares, ¿no? Una cantidad que ya valga la pena y que no golpee en su totalidad el rendimiento en comparación con los costos o las comisiones hundidas, ¿no? Bueno, 50. Interactive Brokers, sin sensación. Este es un paso importante porque requerimos el ID de nuestra cuenta, ¿sí? La U y la numeración. Pongan, si tienen la cuenta, el número de seguridad por código de verificación de celular, la vez que ingresen, una cuenta a lo mejor es por esto, pero, bueno, aumenta la seguridad. Bueno, como se pueden dar cuenta, ahí está mi número de cuenta, la U, 56, 30, 3, 22. Concepto de pago, este es un punto muy importante. Lo que van a hacer es copiar su número de cuenta. Es un ejemplo práctico, ¿no? Esta es una cuenta también de forma práctica. Y agregan su nombre completo. Es muy importante que la cuenta de donde fundíen también esté a su nombre. Para que el banco, en el momento de ver la dirección, la procedencia, quien la emite, el concepto, bueno, haga válida la transferencia. De nuevo, cuenta el número de referencia. No dejan poner letras, pero pueden poner el mismo número de cuenta sin la U, ¿sí? La ejecución de la transferencia, lo que guste, mismo día, 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 día siguiente. Y, bueno, pueden registrar también como recomendación, como operación frecuente. Y esto permite, pues, que ya no estén poniendo los datos y los datos otra vez y otra vez, ¿no? Bueno, y le ponen, ¿no? Interactive Broker, IB, Interactive, porque está el nombre más corto. Y le dan en Continuar, ¿sí? Bueno. De nueva cuenta, les va a pedir un código de seguridad. Vas a TokenMovil y vuelves a generar otro código para la operación. Hasta aquí va a llegar el ejemplo. Bueno, porque es práctico y solamente era para mostrarles cómo se realiza, ¿no? Bueno, les vamos a explicar desde la AppMovil, por si no han hecho alguna transferencia, en este caso, desde acá, que es demasiado sencillo. Simplemente agarran la cuenta, donde sacan el fondo, su propia cuenta. Y, bueno, nuevo. Aquí van a escribir la clave, la clave con la que nosotros les pasamos. Igual, de nueva cuenta, se lo dejamos en la parte de la descripción del video y en los comentarios, ¿ok? Bueno, 23, 14, 4,000, 400, perdón. Y, bueno, 115, ¿no? Lo verifico, siempre que verificas, no sé, caso y... Bien, bien, muy bien. Bueno, este contacto yo lo tengo guardado, ¿ok? Para fines prácticos, facilita mucho el proceso que guarden los contactos. Voy a ver todo y, bueno. Le doy aquí Interactive Brokers, ¿no? Importe. El importe que gusten aquí traspasar. Es un ejemplo. Voy a poner 100 y ya el concepto. Le pongo Interactive. Ah, perdón. El concepto aquí es muy importante. Van a poner su cuenta, como ya les había dicho. En este caso, mi cuenta es U5630322. Y ya, mi nombre. Por favor, Luz. Por favor, Luz. Esta va a ser mi referencia. Aquí es mi número de usuario. También lo voy a poner de aquí arriba. Mi nombre de cuenta. Y Jorge Luis Rodríguez. Estaba escribiendo hasta acá. Porque, bueno. Rodríguez. Mi nombre completo. Y, bueno. Ahí ya le daría a continuar, ¿no? Hasta ahí quedaría. Usted le da a continuar. Y, bueno. Ya se va a fundir la cuenta. Hasta aquí el video. Al momento de la conversión. También ya entrando a la plataforma de la divisa de pesos mexicanos. También es una conversión tipo de mercado. Entonces, no va para nada, ¿no? Es bastante real. Y, bueno. De su parte, ese tipo de cambio que tienen. No olviden seguirnos en sus redes sociales. Todo con algún algoritmo financiero. Y, si tienen alguna duda. Por favor, escríbanlo en el comentario. Y se los contestamos. Chao.